...sobre el estado de implementación de los DESE en el sistema de educación como garantía de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También sobre la permanencia en los sistemas internacionales de evaluación de la calidad educativa. Y a través de este proyecto se solicitará la comparecencia de Richard Martínez, ministro de Finanzas, para que explique ante el Pleno de la Asamblea Nacional el destino de los créditos y recursos que se han anunciado se invertirán para conseguir la prosperidad del pueblo ecuatoriano en el marco de reducir la pobreza. Se somete a votación este texto con la presencia de 78 asambleístas. Hasta el momento son 76 los votos afirmativos. Hay una abstención. En breve vamos a tener los resultados oficiales por parte de la Secretaría General. Gracias. 77 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos. Una abstención ha sido aprobada. La resolución presentada por la asambleísta Franklin Sabanero. Gracias.